¿Cómo se ajustan las pinzas de los frenos de disco? Los que llevamos frenos de disco sabemos la tortura que es el ruidito que vaya rozando un disco en la pinza. Para ajustarlo es fácil pero a la vez hay que ser muy fino. Aflojamos tornillos de la pinza y lo primero que vamos a probar es a pulsar fuerte la maneta de freno y sin soltarla apretamos tornillos. En un 80% de las veces quedará perfecto, pero si sigue rozando habrá que hacerlo a ojo. Tenemos que mirar el disco e ir poco a poco ajustando las pinzas. Y al mismo tiempo apretando hasta que se vea un pequeño espacio entre el disco y las pastillas de freno. En esta última a veces cuesta centrarla. Saludos.